No olvides activar la campanita de notificaciones, para que así, Youtube te avise cuando suba nuevo video. Tampoco olvides suscribirte al canal, donde podrás encontrar, curiosidades, teorías, misterios, y todo lo relacionado con las series animadas. Sin más nada que anunciar, comencemos. A lo largo de los años, las series animadas, han sido consideradas importantes, para la mayoría de los niños, ya que algunas series animadas, como Dora la Exploradora, incluyendo a otras, ofrecen juegos interactivos, para así, mejorar la capacidad mental, e intelectual, de los infantes que la observan. Que algunas de las series animadas más relevantes, incluyan un índice de aprendizaje para los niños, no quiere decir, que todas las series animadas, sean adecuadas, o, presenciables, para el público infantil, ya que debido a la gran variedad de colores, que ofrecen algunos dibujos animados, podrían causar, tanto problemas en los ojos a los niños, como ataques epilépticos. Anteriormente, habíamos discutido, sobre la verdadera historia, del popular y carismático personaje, perteneciente a la cadena televisiva de Cartoon Network, Tío Grandpa, quien se suponía, que era una persona mayor, quien se encontraba totalmente en abandono. Si quieres ver este video, el link, lo encontrarás en la descripción. El tema del cual amerita el video de hoy, es sobre lo que pasa, si miras el dibujo animado, Tío Grandpa, a altas horas de la noche, específicamente, a las 3 de la mañana, y debido a que muchos infantes, han reportado sucesos extraños, e irrelevantes, al mirar esta serie animada en la madrugada, el presente día, he decidido mostrarte, los sucesos más impactantes, y aterradores, que le han sucedido a los infantes, mientras apreciaban esta popular serie animada, a altas horas de la noche. Por favor, siéntate, y ponte cómodo. Hola Mr. Adrián, he venido para contarte, un suceso muy aterrador, sobre la serie de televisión, Tío Grandpa. Como tanto recuerdo, esto me sucedió el año pasado, pero yo empecé a mirar tu canal, a principios de este año, y como noté que en tus videos, tus seguidores te mandan historias, yo me tomé mi tiempo, para así contarte la mía. Ese mismo día, yo estaba con unos amigos de pijamada. Alrededor de las 3 de la mañana, si no mal recuerdo, a mis amigos y a mi, nos encantaba la serie animada de Tío Grandpa. A veces cuando la veíamos, la pantalla se congelaba, y funcionaba, y así sucesivamente, cuando un día, sucedió lo mismo, pero fue muy diferente. Ese día, se apagó el televisor y la luz, y nos asustamos. Segundos después, mis amigos de alguna manera, me arrastraron literalmente. En ese momento, no podía avanzar, ya que lo hacían, con demasiada fuerza. Luego me encerraron con llave en su habitación, con lo cual, fue raro y espantoso, ya que teníamos un gran lazo de amistad, por lo que ellos, nunca serían capaces de realizar un acto así. En la misma habitación, comenzó a pestañar la luz simultáneamente, yo en ese momento, me sentía realmente mal, y estaba llorando del profundo miedo que tenía. Hola Mr. Adrián, te voy a contar un suceso, que me pasó cuando tenía 10 años. Estaba yo en mi cuarto viendo televisión, siempre me gustaba mucho Cartoon Network. Eran casi las dos y media de la mañana, y yo aún me encontraba mirando Tío Grandpa, y estaban pasando, el capítulo donde Tío Grandpa, se va de vacaciones. No sé si era la señal que estaba fallando, o algo diferente, ya que la televisión, empezó a comportarse muy extraña. Las voces de los personajes se escuchaban realmente raras, ya que no se entendía con claridad lo que estos decían. En ese momento, estaba muy tranquilo, por lo cual, no le presté mucha atención, y seguí viendo el dibujo animado. Minutos después, yo trataba de moverme, pero no podía hacerlo, y me empecé a sentir muy cansado, sentía, como un peso en la espalda, que no me dejaba moverme, ni siquiera lograba poder hablar, me encontraba totalmente paralizado. Por un momento logré reaccionar, y pude apagar la televisión. Luego salí corriendo para donde mis padres. No sé si me creerás, o fue parte de mi imaginación, no sé, pero solo te estoy contando lo que me pasó. Hola Mr. Adrián, ojalá recibas lo que le pasó a una chica pequeña, viendo Tío Grandpa. Un día, fuimos a una fiesta a celebrar un cumpleaños, y estaba una niña pequeña viendo la tele, estaban dando la serie animada de Clarence, que no presentó problema alguno. Realmente, los episodios a mi, y a nadie, que yo conociera, le ha dado problemas al ver esta serie a un horario de la madrugada. Horas más tardes, fuimos a comer, mientras veíamos un programa, que tenía como título, fin de transición. Luego tomamos la decisión de irnos a la cama otra vez. Yo defendía a la niña, que no se metiera a lugares que causen problemas, porque mi hermano no tenía nada que hacer, lo único que hizo, fue jugar en la computadora, pero nada más. Realmente soy el único que estaba a cargo de cuidarla, salvo que cuando no lo pudiera parar, estaría en graves problemas. Tiempo después, la niña, dejó de actuar normal. Estábamos viendo Tío Grandpa, serie que nunca la veía, no saqué mi celular, ya que no lo tengo, pero si tuviera mi 3DS que pedí, la hubiese sacado, menos mal que no lo hice, ya que pudiera haber terminado muerto. La imagen se empezó a congelar, y la voz repetía la misma palabra, la chica, empezó a gritar muy fuerte. Yo la calme, y ella me sacó la mano, realmente asustado la intenté llamar. Tiempo después me empezó a decir, vivo con un gato que tira arcoiris en la cola, luego agarró una pizza, y le puso los lentes que utilizaba su papá, y le dijo, este es mi amigo Pizza Steve. Casi me desmayo, el miedo era eterno, realmente, decidí cambiar de canal, pero empeoró mucho más, ella me tiró la pizza, y me arrancó algunos cabellos. Volví a cambiar el canal, pero se había cortado el internet, estaba realmente asustado, decidí esconderme para que no me siguiera arrancando el cabello. Tiempo después, se cambió a la caricatura de los jóvenes titanes en acción, esa serie animada me salvó, haciendo que tío Grandpa, casi me mate de un infarto. Luego decidí contarle todo a mis padres, pero no me creyeron. Por favor, haz un vídeo para que tus suscriptores, no vean esta serie animada, en la madrugada. La veracidad de las anécdotas que acabas de escuchar, no son concretas, ya que no hay prueba alguna, de que los hechos que se contaron, son completamente reales. Pero algo en lo que quizás, les llame la atención, y de tal manera, aterre a muchos de los espectadores, es que estas, no son las únicas anécdotas, ya que si revisamos diferentes foros, o sitios web en general, podremos encontrar, miles, y miles. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que las anécdotas que acabas de escuchar a continuación, son anécdotas completamente reales? ¿Y de ser así, crees que estas series animadas, no deberían estar aptas para el público infantil? ¿O crees que son simplemente mentiras, creadas por personas, como tú, y como yo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Envíame tus historias a mi correo electrónico. El link, lo encontrarás en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!